Mi mejor amiga Lisa. Esta es Lisa. Ella es mi mejor amiga. Mi mamá y mi papá no pueden verla y por eso dicen que es mi amiga imaginaria. Hoy intenté plantar una flor en el jardín. Intenté plantarla junto al arenero, pero Lisa dice que ahí es donde su papá duerme. Entonces la planté en un montoncito de tierra. Hoy Lisa fue a la escuela conmigo. La traje para presentarla, pero la maestra Mónica se enojó porque no puede verla. Lisa se enojó y entonces escondió el borrador del pizarrón. Ayer fue mi fiesta de cumpleaños. Mamá compró pizzas, pero nadie vino. Lisa dice que la gente llegó hasta la puerta y luego se fue, pero dejaron muchos regalos. Me regalaron tres muñecas, algunos zapatos y un rompecabezas. Lisa y yo jugamos con las muñecas. La maestra Mónica hoy no vino a la escuela. La maestra suplente se llama Ana. Ella es linda y agradable y nos deja comer papas fritas antes del almuerzo. Desearía que la señorita Ana siguiera siendo nuestra maestra. Lisa también fue a la escuela. Aunque la señorita Ana no pueda verla, dice que Lisa es real. Ayer Lisa y yo salimos a dar un largo paseo hasta que salió la luna. Papá se enojó mucho y dijo que Lisa era estúpida y falsa. Lisa se puso triste y desapareció. Hoy no vino a la escuela. La señorita Ana dice que la señorita Mónica ya no regresará a la escuela. Ayer papá estuvo todo el día en el trabajo. Mamá me preparó un pastel de papas para mi almuerzo, mi favorito. Extraño a Lisa. Papá está realmente ocupado en el trabajo. No vuelve a casa en todo el fin de semana. Mamá está enojada con él. Voy a escribirle una carta para Lisa. Querida Lisa, te extraño. Por favor regresá. Siento mucho que mi papá haya sido malo. Vos sos mi mejor amiga. Lisa volvió ayer. Dijo que lamentaba haberme dejado. Y yo le conté que mi papá todavía no regresaba a casa. Lisa dice que él y la señorita Mónica están durmiendo como su papá. Espero que despierten pronto. Esta es Lisa. Me gustaría que todo el mundo pueda verla. Lisa es buena conmigo y es mi mejor amiga. Es hermosa. Gracias. 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 Gracias.